Angulo va a decir. Tomás Angulo, la pregunta a dos puntos. ¿Cuándo la mejor amiga puede llegar a decidir a contar los cuchos de manera sin violenta? ¿En qué momento? ¿Qué tiene que suceder? Tres cosas. Tres cosas hacen que tu mejor amiga se vuelva la peor enemiga. ¿Cuál es? Uno, cuando te burlas de ella. ¡No! En público. Dos, cuando la engañas o la traicionas. Tres, cuando te fijas en el mismo chico. ¡No! ¡Imposible eso! Gracias a Dios en este santo programa jamás sucedería algo así. Ivana Iturbe es tu turno.